El gran entusiasmo se desarrolló en el municipio de la nueva concesión Charatenango, la asamblea municipal de la juventud naranja, siendo la apuesta principal, integrar a un gran porcentaje de representantes de la juventud en los consejos municipales. Empoderar este equipo de jóvenes para que sean protagonistas en un nuevo evento electoral, donde podamos nosotros participar en incluir en el programa municipal ideas que vengan proporcionadas por los jóvenes. Por ejemplo, estamos programando hoy por octubre tener un congreso de jóvenes municipal donde tengamos la participación de aproximadamente unos mil jóvenes que puedan aportar ideas y ellos puedan expresar el sentimiento que tienen de acuerdo a la situación que está en nuestro municipio actualmente y que ellos puedan aportar las ideas para que podamos ver mejoras. Esa es una idea de las principales que tenemos como juventud acá municipal. En el caso de los jóvenes que son en este momento precandidatos a consejo, han sido escogitados por el equipo municipal de las personas que conforman, por ejemplo, el precandidato a alcalde, está también el precandidato a síndico, los precandidatos a regidores, que son las personas de mayor experiencia. En el caso de que tenemos tres exalcaldes y un exdiputado dentro de este consejo, de esta planilla, que ahorita estamos trabajando por complementar, digamos, ya tener todo listo para las internas. Solo esperamos que sean, pues ya tenemos escogitado al equipo de juventud que va a participar. Tenemos representación de algunos cantones que son jóvenes y también tenemos representación de acá del casco municipal de personas que son estudiantes, son profesionales y son jóvenes, con buenas ideas y buenas expectativas. La actividad cuyo objetivo era la de promover la participación de la juventud como agentes transformadores de la sociedad, contó con el apoyo de la alta dirigencia del partido, como reflejo la presencia del presidente Andrés Rovira Canales y el también patrocinio del vicepresidente de la organización, doctor Nelson Guardado. No podemos descansar y dejar que nuestro país tome otro rumbo y son ustedes los que van a hacer el relevo de nuestro trabajo. Esa es una responsabilidad que tienen como jóvenes porque el día de mañana ustedes son los que van a estar manejando el futuro de nuestro país. no quisiera extenderme más porque sabemos que tiene muchas ocupaciones y esto es un esfuerzo que ustedes han hecho precisamente para apoyar a nuestro partido. gana es el partido de todo, gana es el partido de compromiso con la gente, gana es ese partido que tiene una visión de preocuparse por los más necesitados de nuestro país. Muchas gracias por su apoyo, gracias por su presencia y un abrazo para todos. que el señor les bendiga a todos. Diputado del Parlacen y director departamental de Chalatenango, doctor Guardado, instó a los jóvenes a convertirse en actores políticos para buscar la solución de los problemas del país. Como encargado de la organización en el partido, es nuestra responsabilidad organizar en los departamentos a través de nuestro esfuerzo de los directores departamentales, de nuestros diputados y de nuestros directores municipales. Es el caso de Nueva Concepción hoy, con nuestra participación del director municipal y el encargado de Juventud, Abel Escobar. Hoy hemos juramentado el equipo de jóvenes, más de 15 jóvenes que han tomado ese papel importante de trabajar por apostarle a soluciones de problemas de Nueva Concepción y de Chalatenango, por qué no decirlo, que sirvan como un catalizador para problemas del país. Así que en este esfuerzo de organización estamos involucrados, agradecidos con este equipo de Nueva Concepción, más de 200 jóvenes que se han dado cita hoy en esta tarde y queremos agradecerles. Nos hemos propuesto hacer el evento Vamos por Mil. ¿Qué significa eso? Que Mil es lo mínimo de jóvenes que esperamos en el evento departamental que vamos a hacer. Mínimo Mil, máximo los que se puedan. Vamos por Mil significa vamos por cosas grandes, vamos por ganar una diputación en Chalatenango y vamos por ganar muchas alcaldías en este departamento y que sabemos que los jóvenes, con ese dinamismo, con ese espíritu, porque en Gana los jóvenes no son futuros, en Gana son presentes y por eso tienen los espacios de participación, de organización, de planificación y de organizar sus propias ideas para que al final podamos conquistar los objetivos y las metas que nos den un mejor futuro construido hoy en el presente. El 80% del Consejo Municipal se pretende que esté conformado por jóvenes, según se decía. Bueno, prácticamente este Consejo es uno de los que estarían en las precandidaturas dentro del 25 de junio, que estaríamos haciendo la elección interna. Este es uno de los consejos que estaría por llegar al 80% de solo jóvenes. Imagínense, ¿qué significa? Que no es que no haya espacio para los adultos, es que es que es bueno que le demos el espacio a ese sector tan importante que si están los jóvenes están sus padres. ¿Por qué sus padres? Porque ellos les permiten participar en un espacio donde la política no es para los políticos, la política es para los ciudadanos, para que juntos contribuyamos a encontrar soluciones de los problemas, no solo de ellos, sino de su familia y de la comunidad entera. La actividad también contó con los líderes comunitarios como Manuel Mebe Portillo y Luis Portillo, exalcalde del municipio de la Nueva Concepción, que de cara al 2018 han unido esfuerzos para buscar recuperar la comuna de la Nueva como se le conoce a esta apujante ciudad ubicada contiguo a la carretera longitudinal del norte. Para el informativo Gana, Ernesto Landos.